Planteamos eso, ellos nos dijeron que están preocupados, que esto que les presentamos va a llegar la semana que viene al gobierno de Corea y seguramente va a llegar de las otras embajadas. Entonces me parece que hemos hecho una buena acción de seguir presionando y bueno, la acción internacional tiene sus frutos y seguramente uno de sus frutos va a ser la libertad de Han y de Lee y nosotros vamos a ser parte de esa solidaridad y de ese protagonismo que nos caracteriza Libertad Ali, Libertad Khan, Libertad Ali, Libertad Khan Unidad de los trabajadores, unidad de los derechos, unidad de los derechos Unidad de los derechos, unidad de los derechos ¡Gracias! ¡Gracias!